No tenemos mucho tiempo y tenemos muchas cosas para decirte sobre lo que va a pasar este fin de año, aquí va. Desde el 31 de diciembre al 3 de enero vas a poder disfrutar de una sorpresa por día, con especiales de tus shows favoritos y especiales que te perdiste o que nunca viste. ¿Cuál es bueno? Por ejemplo, el especial de Ben 10, Alien Force, incluyendo la película donde Ben 10 es de carne y hueso. Otro especial de la idea, lo mejor ricas con los nuevos bloques, ja, ja, ja. Donde podrás ver lo más divertido de Flapjack y Chávez. Y el bloque de héroes con saudos secretos y transformers. Resumiendo, si el 2009 te pareció aburrido es porque todavía no terminó. Especial lo mejor del 2009, desde el 31 de diciembre al 3 de enero solo por Cartoon Network. ¡Gracias!